El libro de El Vida Sí, es buenísimo. Por eso he repartido los poemas con todos, para que todos puedan participar. Y así también se hace más interactivo. De todo lo que hemos estudiado hasta ahora de literatura escrita por mujeres, ella se lleva la palma mayor. Sí, es que es una grande. Es una mujer que escribe maravilloso. Sí. Y de todo se ve reflejado. Y en este primer poemario que he leído, ya te puedes imaginar. Sí, y eso que aquí es la joven Elvira Ordoñez, ¿te das cuenta? Aquí está joven. Sí, ahora está un poco delicada. Quizás si voy a verla y voy a tratar de grabar algo, que a veces lo hemos hecho. A veces cuando yo he editado alguna conferencia, ella graba algún saludo pequeño y yo lo comparto. ¿No? Depende cómo esté de ganas. De ganas, de ánimo, porque hay días que ella amanece bien, hay días que no amanece bien. ¿No? Entonces es lo normal también. ¿Votan palabras? Intentos y si tiene suerte. Ah, sí. Si no, ya les he pasado todos los videos para que ustedes la puedan ver a ella en los años en los que yo la he grabado. Para que la vean ahí leyendo su propia poesía. Me he visto por segunda o por tercera vez el que estuvo con Ricardo González Vigil. Sí, esa conferencia es magistral. Sí, buenísima. Eso por eso le vuelvo a la ver por segunda o tercera vez. Ahí nos pasamos. Nos divertimos los dos hablando de Elvira. Él me regaló libros de Elvira que yo no tenía. Así que está. Sí, esa conversación fue muy bonita. Hola, Joana. Hola, Cristian. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Si tú eres aquí el privilegiado, Cristian. Eres el único hidalgo que nos acompaña. El único valiente. Definitivamente. Definitivamente, exactamente. Como dice Nora. No, automático, que no haya más varones. Bueno, es que los de tu género no se interesan mucho por estos temas. Sí. Una pena. Es una pena. Ellos se lo pierden. Sí, actualmente se lo pierden. Ellos se lo pierden. Estábamos acá comentando con Nora algunos de los videos que ustedes tienen de Elvira que les he pasado ahí al grupo. Porque, para que ustedes vean a Elvira, ¿no? Ahí en los años en los que estaba muy bien, que leía su poesía. Ahí les he pasado todos los videos. Y bueno, y todo el trabajo crítico que yo he ido reuniendo a lo largo de este tiempo, ¿no? Obligando a otros a hablar de la poesía de Elvira. Porque no hay forma. Es la única manera de construir un corpus crítico para poder hacer la tesis. Entonces, todo eso es lo que me demora, en realidad, para poder trabajar la tesis. Porque he tenido que construir, obligar a los críticos a hablar. Entre ellos a Ricardo González Vigil. A Richard Caglioli, que también ha hecho un trabajo muy interesante. Bibliográfico, básicamente. Pero bueno, ahí tienen algunos conceptos. Para que puedan luego también aplicar alguna de esas ideas a los análisis de los poemas que les va a tocar analizar. Porque esta vez la dinámica es distinta. Voy a repartir los textos para ustedes. Y ustedes van a ser los que hagan la sesión. Entonces, yo voy a hablar muy poco. ¿Qué es lo que quiero? Pero a veces no puedo. Es mi naturaleza. Yo no puedo estar callada. A veces no puedo. Me voy a esperar a que sean las cinco en punto para arrancar con la sesión. Son las cuatro y cincuenta y cuatro. Así que ya nos faltan pocos minutos para poder iniciar. Ya todos tienen claro los poemas que les toca. Tienen el libro ahí a la mano. Les he dado los nueve poemarios juntos. Así que espero que no hay ningún problema. ¿Se leen los dos y se hacen los análisis o se lee uno y se hace el análisis? Ah, buena pregunta. Depende de ti. Si quieres leer los dos o leer uno por uno y analizar uno por uno, yo creo que sería mejor porque tenemos más fresco el texto. Yo creo. Pero si alguien quiere leerse los dos y luego analizarlos, también es factible. No hay problema. Finalmente, todos tenemos los libros. Eso es lo importante. Todos tienen el texto a la mano, así que no hay ningún problema. Yo estoy trabajando con una fotocopia, que es la copia que tengo del libro publicado en 1956, porque se imaginarán que ya no hay ejemplares. Entonces yo tengo mi copia aquí. Fotocopia. Cuando Ricardo González Vigil, en esa entrevista que les he puesto ahí en el grupo, me vio con las fotocopias, me regaló los libros de Elvira que él tenía. Porque ya no hay ediciones. Y me dice, Liana, es una vergüenza que tengas todo en fotocopia. Y le digo, ¿pero qué hago? O sea, claro, el último poemario, claro, lo tengo en físico, ¿no? Pero el resto los tengo en fotocopia. Porque, por ejemplo, un poemario que a mí me encanta y me fascina, que es Oración Blasfema, es una edición que se hizo en España en el año 1963. De esos no hay ejemplares. Solo Elvira conserva un ejemplar. Entonces yo tengo una fotocopia. Y eso es un hermoso libro. Pero cuando lleguemos a ese libro, les va a encantar. Bueno, todos los libros de Elvira les van a encantar, porque como dice Nora, es una poeta extraordinaria, con un manejo de lenguaje singular, con una forma de poetizar muy particular, con una profunda filosofía, totalmente existencialista aquí. Benjamin, todos se quedan cortos con todo lo que ella hace realmente. Y los prólogos de los libros también son sumamente interesantes. Este, por ejemplo, este que aparece en el año 1956, aparece en Buenos Aires, no tiene prólogo, por si acaso. Y así varios de los libros de ella no tienen prólogo. A partir de los últimos años, de los últimos libros, es que va ella poniendo prólogo, lo cual me parece bien. Y también me parece bien cuando un libro no tiene prólogo. O sea, esa es una costumbre que no nos tenemos. No pasa nada si no tiene prólogo, exactamente. He visto ahora últimos unos poemarios que tienen en la contraportada, ¿no? En la contraportada. Coméntanos dos o tres líneas de diferentes personas. Sí. Eso también se suele hacer. En realidad, la parte de edición ya... Eso el director editorial lo maneja, ¿no? O sea, a veces se ponen prólogos y a veces se abunden prólogos y luego el contenido no tiene nada que ver. Que eso es lo más triste, ¿no? Que no tenga nada que ver. O sea, a veces tú tienes una gran expectativa por el prólogo que lees y al final nada que ver. 4 y 57, 3 minutos y empezamos. Porque si no, el tiempo nos va a ganar. Yo voy a trabajar los dos poemas que ha dejado en el aire Catalina porque no puede estar en la sesión. Así que como son justo los primeros, yo me encargaré de esos dos textos, ¿ya? Que son muy caminando y los se descuye. Esta es la lista de aquí, a ver. A ver, a ver, está en el 50, en la página de 300. Aquí está. Este es el problema de las ediciones tan gordas que no se pueden abrir, que me da pena maltratar. Pobre mis libros. Ya está. Esto. 4 y 58. Muy bien, dos minutos. A ver, a ver, ¿quién está? ¿Quién es? No tengo idea quién es. No tengo idea quién es. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Bertita? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Eliana. Buenas tardes con todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya está. Buenas tardes. Vamos a empezar en menos de un minuto ya. Ya queda un minuto y empezamos. Muy bien. Bien, muy buenas tardes. Son las 5 en punto de la tarde. Y ahora le damos inicio a esta primera sesión del curso homenaje a la poeta peruana Elvira Ordóñez. En esta oportunidad he cambiado un poco la modalidad del curso homenaje porque en esta sesión me gustaría mucho trabajar el análisis propio de los textos, ya que se trata de una poeta a la que muy pocos han leído y que muy pocos conocen. Creo que lo más interesante es que los participantes de este curso que se han comprometido a participar no sean solamente oyentes, sino también sean aquellos que realizan la sesión. Así que esa va a ser la dinámica de estas 8 sesiones. Ustedes van a tener con anticipación o con un poquito de anticipación, que esta vez tuve una semana así bien cargada. Les asignaré los textos para que ustedes puedan leerlos, analizarlos. En el grupo de WhatsApp les he puesto todos los videos de todo el trabajo que he realizado en estos años sobre esta autora, la que a mí particularmente me fascina, me encanta, y a la que creo que es una de las grandes voces de la poesía hispanoamericana, pero que es muy poco conocida en nuestro país sobre todo. En España y en Argentina es más conocida que acá. Eso es lo curioso. Y es porque las ediciones de los libros así lo permitieron. Bien, voy a tomar la palabra yo en este primer momento y luego abriré los micrófonos para que en el orden en el que hemos establecido todos ustedes puedan participar. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión. ¿Quién es Elvira Ordóñez? Elvira Ordóñez nace en Lima en 1934. Voy a leer la biodata que consigna el doctor Ricardo González Vigil en este libro emblemático al que yo uso para todos los cursos, que es Poetas Peruanas de Antología, publicado el año 2009 por Ricardo González Vigil y que es quizá la única antología que recopila todas las voces de las mujeres peruanas desde el inicio de nuestra historia. Es decir, Ricardo González Vigil recoge acá desde la poesía popular anónima escrita por mujeres hasta el año 2009. En este libro, en la página 300, ubica a Elvira Ordóñez dentro de la denominada generación del 50, ya que por cronología a ella le corresponde esta generación y por la fecha de edición de su primer libro. Pero va a ser una poeta alejada de los miembros de esta generación. Su mayor contacto con la generación va a ser Blanca Varela y Carlos Germán Belli. Dice Ricardo González Vigil, poeta principalmente, pero también es bailarina, compositora, pintora y narradora. Dirigió el grupo cultural Arte y Tiempo, organizando recitales de arte integral, uniendo la palabra, la música, la expresión corporal, las voces corales y la puesta en escena. Creo que muchas personas que conocen a Elvira recuerdan esa famosa puesta en escena del poema Canto Coral a Tupac Amaro de Alejandro Romualdo, quien además estuvo presente en esa escenificación que hizo Elvira Ordóñez y que también va a ser un poco el motivo por el cual Romualdo y Elvira Ordóñez tiene una entrañable amistad. Pertenece al Círculo Literario Anillo de Moebius y a muchos otros grupos. Ella integra también la directiva del PEN Internacional del Perú hace ya bastantes años. La Dirección de Cultura del Ministerio de Educación distinguió su labor literaria y cultural con el chasqui de oro. Como una desazón de sello existencialista, cuestiona la mezcla de luz y sombra que caracteriza la condición humana. A partir de síntesis dinámica, poemario celebrado por Javier Abril y Augusto Tamayo Vargas, consigue efectos rítmicos sintácticos muy expresivos, a la par que una plasticidad, diríase, coreográfica en movimiento, entre paréntesis, dice González Vigil, de las imágenes. Es decir, condensa en palabras su versatilidad de artista integral. Yo coincido plenamente con esas palabras de González Vigil. Yo creo que ella es una artista integral, es una artista en todo. O sea, se ha dedicado al baile, a la composición musical, es pintora, es narradora y es una extraordinaria poética. Su obra poética está integrada por nueve poemarios a la fecha, aunque ella tiene varios textos inéditos que esperemos algún día logren aparecer publicados. El día de hoy, esta sesión y este curso se ha titulado Cuando las sombras hablan, porque es el primer libro de poesía que publica Elvira Ordóñez en Buenos Aires en el año 1956. Y esta sesión estará dedicada a analizar ese primer libro, que estamos hablando de una joven, Elvira Ordóñez, porque ella nace en el 34 y su primer libro aparece en el 56. Entonces, vamos a ir un poco hacia el libro. Entonces, les pido a los que vamos a participar que tengan el libro abierto, de tal forma que podamos todos seguir la lectura de los textos y al terminar la participación de cada uno de nosotros, pues ustedes también puedan abrir sus micrófonos e intervenir si así lo desean. Este libro se publica en Buenos Aires. Esa es la razón por la que Elvira es más conocida en Buenos Aires y en Uruguay. Además que pasó una larga temporada en estos dos países y eso le permitió insertarse al círculo literario bonaerense y luego al de Montevideo. Ahí tienen mucho cariño por esta gran escritora nuestra. Este libro aparece en el año de 1956. Como les decía, yo tengo una fotocopia porque ya no existen ejemplares de este libro. Y este poema, ella lo pone en una página, no tiene un prólogo, pone en una página la dedicatoria y miren ustedes cómo ya desde la dedicatoria hay un poema, ¿no? Dice, estas voces para ti, madre, que me escuchas como si aún latiera en la amorosa patria de tu entraña. Fíjense qué hermosa dedicatoria, ¿no? Está dedicado a su madre. Y luego, en la página 9 de mi versión, que no es la misma paginación de la versión de ustedes porque ustedes tienen una versión digital, en la página 9 de mi fotocopia, de mi versión, ella pone una frase que empieza de alguna manera y que es un adelanto de todo lo que veremos a continuación en toda esta estructura del libro. Dice, a veces se extravía la voz de nuestra sangre y somos como pétalos sin flor, como jirones de nubes sin espacio, como una noche fuera del tiempo y de la sombra. Esto es un elemento que está presente en casi toda la poesía de Elvira Ordóñez. Es decir, este epígrafe que ella pone aquí, que es propio de ella, va a recorrer a lo largo de los años toda su poesía porque yo coincido con González Vigil en el que hay un juego existencialista a lo largo de toda su poesía que es muy inconsciente. Ustedes verán las entrevistas que yo les he pasado, que tengo con ella misma en voz propia, hablando de su poesía. Ella es muy inconsciente de estos elementos que marcan su poesía. Recuerden ustedes que ella nace en 1934, es una época bastante compleja cuando ella ya es una joven y ella cuenta en esa entrevista, que no sé si ustedes la han visto, me cuenta que cuando ella tiene nueve años, manda un poema a una revista que convocaba a un concurso de poesía. Y bueno, nadie la aceptó, por supuesto, porque nadie pensó de ese concurso que ese poema que había enviado ella fuera escrito por una niña de la edad de ella. Porque el lenguaje de Elvira Ordóñez es un lenguaje muy propio y va a ser el mismo lenguaje a lo largo de los nueve poemarios, con sus matices y sus cambios, dada la época, dada además las aficiones literarias que ella tiene, porque ella es una lectora empedernida hasta ahora, hasta el día de hoy, leen muchísimo más que todos nosotros juntos. Esos elementos existencialistas que van a rodear toda la poesía de Elvira Ordóñez ya están resumidos aquí en estas cuatro líneas que ella pone como una especie de introducción a lo que va a ser el libro. El libro se abre con el poema Voy caminando, que dice lo siguiente. Voy a dar lectura a este texto y luego pasaré a hacer un comentario y si alguien quiere comentar sobre este primer poema, pues también es bienvenida o bienvenida. Voy caminando. Voy caminando hacia los cuatro rumbos oscuros de la noche, amasando la vida con el pan cotidiano para seguir llevando la realidad de un rostro. Es un deber guardar la piel y la tiniebla y aquilatar la forma multiplicando cuerpos. Es un deber darle la frente al día y ventilar la risa y amamantar el llanto, crucificarse en unos ojos ciegos y conservar los hombros mutilados. Voy andando en el tiempo, voy crujiendo, peregrina del huerto abandonado. Es un hermoso poema. Esta es la joven Elvira Ordóñez, entonces quiero que un poco se trasladen hacia ese año de 1956. Ella está viviendo en este momento en Buenos Aires. Y lo que ella me comenta en esa entrevista larga que hacemos, que ha sido creo que una de las más largas que le he hecho, es que estaba muy añorando la tierra que había dejado. Era la primera vez que ella vivía tanto tiempo fuera de su país, del Perú. Y ese sentimiento, como ella dice, siempre la va a rodear. Ella siempre escribe desde la soledad, desde la angustia, desde el dolor, desde la amargura. Ella misma, en esa entrevista, dice que ella no puede escribir desde la felicidad. Y yo coincido con ella. Creo que cuando uno es feliz no escribe nada. Y es lo que ella dice, ¿no? Los años en los que he sido feliz no he escrito nada. Pero hay etapas de la vida de Elvira que están claramente marcadas por estas sensaciones, por estas emociones. Y uno de estos textos es precisamente este primer libro. Y en este primer poema, voy caminando, ustedes observan que además hay un manejo extraordinario del lenguaje, una organización plena de la poesía, porque ella estructura muy bien los versos. Fíjense ustedes, además, que si bien está escribiendo en verso libre, sigue siendo una poeta conectada con los clásicos. Es decir, ella es una poeta de la generación del 50. En esos años, el colegio, todos estudian clásicos, ¿no? Y está alimentada por Gómbora, por toda la poesía clásica. Y ese lenguaje, es el lenguaje que podemos ver en este primer libro, ¿no? Por lo menos en este primer poema. Fíjense ustedes, además, la capacidad, que además es una capacidad que ha mantenido ella a lo largo de toda su vida, es una capacidad de crear imágenes, ¿no? De dar sensaciones con los versos, ¿no? Voy caminando hacia los cuatro rumbos oscuros de la noche. Fíjense esa hermosa metáfora, además. Pero al mismo tiempo, de ser una metáfora, es una imagen. ¿Quiénes son esos cuatro rumbos oscuros de la noche? ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿A qué se refieren? ¿No? Amasando la vida con el pan cotidiano. Fíjense, además, esa referencia. Es una referencia no tan simple, tan sencilla. Es como hacer pan, ¿no? A las mujeres, que por lo general estamos encargadas, por esta sociedad tan machista que nos ha circunscrito a la cocina como un espacio, lo que no se dan cuenta es que la cocina es el espacio de la creación también, ¿no? Esa gran metáfora de la cocina, ¿no? En la que nosotras preparamos los alimentos, está presente aquí, cuando Elvira Ordóñez dice, amasando la vida con el pan cotidiano. De esta manera, fíjense, además, de un elemento que es sumamente importante para ingresar al universo poético de esta autora. Sus textos no tienen una marca de género. Si ustedes leen este poema, este poema, si no supieran que es Elvira Ordóñez, podría ser de Carlos Germán Belli, otro compañero de su generación, que además también es profundamente existencialista, tal cual como lo es Elvira. Pero nosotros nos damos cuenta que no hay una marca propia de género. ¿Quién es el yo poético en este primer poema, Voy caminando? No hay propiamente un... Hay un yo poético, pero este yo poético no se manifiesta con una marca de género, ¿no? No es ni varón ni mujer, es un yo poético, simplemente eso, es un yo poético. Yo voy caminando hacia los cuatro rumbos oscuros de la noche, amasando la vida con el pan cotidiano. Estos son los tres primeros versos. ¿Se dan cuenta? Hay un yo, definitivamente, que es ese yo poético, que es el que nos va a ir guiando a lo largo de todo el texto. Y esa primera estrofa, porque así está escribiendo en ese momento ella, ella termina los cuatro versos, y el yo poético vuelve a establecer una segunda estrofa, que es una segunda estrofa mucho más larga. Es como si el poema estuviera dividido en dos espacios, ¿no? El primer espacio que va desde voy caminando hasta un rostro, es decir, voy caminando hacia los cuatro rumbos oscuros de la noche, amasando la vida con el pan cotidiano, para seguir llevando la realidad de un rostro. Fíjense que ahí también hay otra imagen, otra metáfora. ¿Cuál es la realidad de un rostro? ¿Cómo nos vemos nosotros frente al pan? Esa es la imagen que rodean estos primeros versos, esta primera estrofa. Y luego inicia la segunda, cuando dice, es un deber guardar la piel y la tiniebla. Es una hermosa imagen, ¿no? Es un deber guardar la piel y la tiniebla. Fíjense además, esa antagonía de términos, piel propia de los seres humanos, mientras que la tiniebla es una manifestación de la naturaleza. Y aquí vemos otro elemento fundamental en la poética de Elvira Ordóñez, es esa relación que existe entre los seres humanos y la naturaleza. Sin llegar a ser una poeta totalmente bucólica, porque lo va a hacer en algunos momentos y en algunos libros más que en otros, pero siempre va a estar rodeada de la naturaleza y del ser humano. O sea, su poética siempre va a presentar a estos elementos como personajes y como parte de la poética. Y dice, y aquí la tal la forma multiplicando cuerpos, es decir, la reproducción humana, ¿se dan cuenta? Es un deber darle la frente al día, ¿no? Y esa es una frase muy típica. Yo recuerdo a mi abuela, que siempre decía eso, ¿no? Darle la frente al día, ¿no? Es decir, darle la cara al día, ¿no? O sea, que yo por lo general era de chica así muy dormilona y creo que lo soy yo haciendo hasta ahora. Entonces siempre me decía, pero qué horror, tú nunca le das la frente al día, nunca le das la cara al día. Y es cierto, ¿no? Esa es una expresión muy cotidiana, pero que al mismo tiempo, en esta, en este contexto del texto, se convierte en una hermosa metáfora y una hermosa imagen que obviamente todos los seres humanos hemos vivido y disfrutado cuando despertamos y vemos que ingresa la luz por nuestra ventana, ¿no? Y ventilar la risa, ¿no? Y amamantar el llanto. Esa imagen es una imagen realmente connotativa, ¿no? Amamantar el llanto. O sea, ¿cómo es que amamantamos el llanto? Es que todos los seres humanos, ¿no? Podemos llorar, ¿no? Y ahí lo está diciendo, o sea, amamantamos el llanto. Es decir, también el llanto forma parte de nuestras vivencias. Estamos allí. Crucificarse en unos ojos ciegos. Fíjense otra vez ese juego con los antónimos, ¿no? Estos son unos ojos. Los ojos tienen la capacidad de ver, pero estos ojos no son los ojos cualquiera. Estos son unos ojos ciegos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, queramos o no, en algún momento de nuestra vida o en varios momentos de nuestra vida, vamos ciegos por el mundo y no queremos ver aquello que está tan presente y tan palpable, ¿no? Y además aquí hay una hermosa metáfora en el siguiente verso que dice conservar los hombros mutilados. ¿Por qué los hombros y no otra parte del cuerpo? Pregúntense ustedes, ¿no? ¿Por qué los hombros mutilados? ¿Por qué conservar los hombros mutilados? O sea, ¿qué signo tiene eso? Ustedes recuerdan a la Venus de Milo, ¿no? Fíjense en esa imagen, ¿no? Porque por lo menos a mí me remonta este verso a esa imagen, a la Venus de Milo, ¿no? Que tiene, precisamente, conserva los hombros mutilados, ¿no? Voy andando en el tiempo. Dice, la última estrofa está conformada por tres versos. Es decir, tenemos tres estrofas, ¿no? La primera que va de voy caminando hasta rostro, la segunda que va de es un deber hasta mutilados, y la tercera y última que dice, voy andando en el tiempo, voy crujiendo, peregrina del huerto abandonado. ¿Cuál es la imagen que se nos viene cuando vemos el huerto abandonado? El paraíso perdido, ¿no? Es el lugar donde se dice, ¿no? Que Dios nos condenó a vivir en la tierra y no en el paraíso, ¿no? Ahí está esa imagen del paraíso perdido, ¿no? Voy andando en el tiempo, voy crujiendo, porque eso es lo que finalmente hacemos como seres humanos. Andamos en el tiempo, ¿no? Vamos crujiendo. Además, me encanta esa palabra, esa imagen ahí, crujir, ¿no? O sea, ya es una forma de deshumanizar a los seres humanos, ¿no? Voy crujiendo, o sea, como si fuera un ruido, un mueble, ¿no? Un elemento que, por el paso del tiempo, termina crujiendo. Peregrina del huerto abandonado, porque al final no todos buscamos ese paraíso perdido, al cual nunca vamos a volver, ¿no? Por eso también, cuando se habla de la maternidad, no siempre hablamos de que el vientre de la madre es ese paraíso al que nunca vamos a volver, como lo dice su compañera de generación, Blanca Varela, en otro poema. Entonces, este es un poema totalmente cargado de existencialismo y además, fíjense el uso del gerundio. El poema se titula Voy caminando, ¿no? Y cuando nosotros utilizamos el gerundio de esta forma, que además es la forma correcta de usarlo, el gerundio en lengua española solo se puede utilizar si es que hay dos acciones que ocurren en simultáneo. Y en este caso es Voy y caminar. ¿Se dan cuenta? Voy caminando. Cuando se utiliza de esta forma, lo que se quiere destacar es la acción. Es decir, el hecho del caminar, ¿no? Y que nosotros lo vemos como una imagen en movimiento. Por eso es que la palabra tiene, ¿no? Dos miradas, un significado y un significante. Cuando ustedes escuchan la palabra casa, seguramente que su memoria evoca la casa materna, ¿no? La casa de los abuelos, ¿no? Aquello que nosotros, ¿no? Lo que tiene un significado para nosotros. Por eso es que el texto es un texto en acción, ¿no? Voy caminando y realmente esa acción está presente en todo el poema. Voy a ir al siguiente poema que me toca analizar a mí que son Los seres huyen. Voy a dar lectura primero al poema y después analizaré algunos elementos del texto. Los seres huyen. Los seres huyen de la muerte y de la vida. huyen huyen hacia el destino ajeno, hacia el corazón ajeno, sin comprender que van de la tierra a la tierra, del tiempo al tiempo y del hambre al hambre. Porque nunca acaba de ser el día, día y la noche, noche. Porque todas las bocas tienen el mismo sello de llanto y de pregunta. Porque en todas las almas hay un niño que no crece y un anciano que no muere. Los seres huyen aun cuando encuentran el camino hacia su propio corazón. Fíjense ustedes qué hermoso poema. Y al igual que el anterior está dividido en estrofas, vamos a ir viendo cómo se ha trabajado este texto. Este texto, al igual que el anterior, tiene un yo poético que en este caso son los seres. Es decir, está representado por un yo plural. Los seres, es decir, son ellos, está en tercera persona. Los seres huyen de la muerte. Y fíjense ustedes el profundo existencialismo que ya está presente desde este primer libro. Y en este poema corroboramos esa hipótesis. Los seres huyen de la muerte y de la vida. Definitivamente que sí. O sea, los seres humanos son los únicos seres tan contradictorios que huimos de la vida pero también huimos de la muerte. Es decir, los seres humanos estamos conscientes de que vamos a morir. No sabemos cuánto pero vamos a morir. En cambio, como dice Fernando Sabater, otro filósofo existencialista, las vacas jamás se cuestionan por qué es una vaca. Una vaca no se está cuestionando por qué es una vaca, simplemente vive como vaca y muere como vaca. Pero no se cuestiona todo lo que nos cuestionamos los seres humanos. Por eso, a eso se le denomina existencialismo, al estar preguntándose qué soy, cómo soy, qué hago, y por qué esto, y por qué lo otro. Entonces, el ser humano no es feliz porque se pasa la vida en esa constante disyuntiva de encontrar respuestas que en realidad no existen, pero lamentablemente se da cuenta al final de la vida cuando está próximo a la muerte. Huyen hacia el destino ajeno. Esa es una imagen que además es una imagen muy cierta. Siempre deseamos el destino del otro. Es como que somos unos insatisfechos constantes. Cuando logramos algo ni siquiera disfrutamos de ese logro porque ya estamos pensando en otro logro y porque además deseamos lo ajeno. Es decir, ay, pero yo también quisiera hacer esto. Ay, pero yo también quisiera este premio. Entonces, ni siquiera hemos disfrutado de lo que tenemos pero estamos siempre deseando lo otro. Por eso dice, huyen hacia el destino ajeno, hacia el corazón ajeno sin comprender que van de la tierra a la tierra. Es decir, ¿qué significa de la tierra a la tierra? Todos estamos habitando este planeta que es la tierra pero al mismo tiempo todos vamos a morir, nos van a enterrar y vamos a volver a la tierra. Polvo eres y en polvo te convertirás. Eso lo dice la Biblia. Entonces, igualmente, vamos hacia eso. Pero ni siquiera eso disfrutamos, ¿no? Del tiempo al tiempo, del hambre al hambre. Ya me encantan esas imágenes porque es de la tierra a la tierra, del tiempo al tiempo y del hambre al hambre. Y fíjense que además aquí hay una anáfora, ¿no? Porque es tierra a tierra, tiempo a tiempo, hambre a hambre. Es una figura literal y la que se está trabajando aquí. Y ella lo logra muy bien, ¿no? ¿Por qué del tiempo al tiempo? Porque no disfrutamos ni cuando somos jóvenes ni menos cuando somos ancianos. Cuando somos ancianos nos quejamos de las enfermedades y cuando somos jóvenes queremos ser viejos y cuando somos niños queremos tener 20 años porque ya no soportamos más tener a mamá o papá diciéndole lo que debemos hacer. Pero somos unos insatisfechos siempre, ¿no? Del hambre al hambre. Ese hambre es un hambre de pan pero también es un hambre de otros elementos, ¿no? Los seres humanos no solamente nos alimentamos de pan o de los alimentos, ¿no? También hay otros hambres, hay otras necesidades. El hambre del conocimiento, por ejemplo, ¿no? Vigémonos en el ejemplo de Son Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que es el mejor ejemplo de ese hambre de conocimiento, del saber, ¿no? Como muchos otros escritores. Porque nunca acaba de ser el día, día y la noche, noche. Es decir, nunca terminamos de disfrutar un día porque llegará la noche pero esa noche tampoco termina, ¿no? Es decir, es como que todo es cíclico, ¿no? Y eso la filosofía ya lo ha explicado, o sea, ese es el eterno, el eterno retorno, es decir, el devenir. Se dice que todos, ¿no? Damos vueltas en un mismo círculo y es por eso que si tenemos, por ejemplo, un doble, nunca nos encontramos con él. Esa es una teoría filosófica, ¿no? Que además es un elemento que se ha trabajado casi en todos los ámbitos literarios, ¿no? Y ahí está profundamente el devenir, el eterno retorno. Dice, porque todas las bocas tienen el mismo sello. Fíjense esa imagen tan preciosa. El mismo sello, pero ese es un sello de llanto y de pregunta. Es decir, todos los seres humanos tenemos diferentes circunstancias de la vida. No hay un ser humano que sea las 24 horas del día y los 365 días del año feliz, ¿no? La felicidad es una utopía. Se construyen los momentos felices y tenemos tantas interrogantes que hasta el día que nos morimos seguimos preguntándonos ¿por qué vamos a morir? ¿No es cierto? Dice, porque en todas las almas hay un niño que no crece y eso es cierto, sobre todo los varones, ¿no? Siempre tienen alma de niño o son niños eternamente y como que las mujeres de alguna manera por ese instinto paternal hemos como que desarrollado, ¿no? Más ese instinto, pero que siempre volvemos a la niña que fuimos, entonces hombres y mujeres siempre tenemos esa alma de niño y también hay un anciano que no muere, ¿no? Elvira Odoñez en esa entrevista que ustedes tienen en el grupo de WhatsApp, ella me dice que ella es un alma vieja, ¿no? Que siente que es un alma vieja porque sí creo que de alguna manera hay personas, ¿no? que siempre tienen otra etapa, o sea, otra edad que no pertenecen como a esta realidad y Elvira Odoñez es una persona de ese tipo que además ella misma lo afirma, no son palabras que yo digo son palabras de ella, que ella siente que es un alma vieja, es decir, que ha venido de otras vidas, ¿no? Porque ella misma no entiende cómo a los nueve años podía escribir la poesía que escribe y aquí ustedes tienen esa prueba, aquí ya es la joven Elvira Odoñez dispuesta a mostrar lo que escribía que no lo había hecho antes, ¿no? Y en 1956 logra publicar este libro. Los seres huyen, dice, aún cuando encuentran el camino hacia su propio corazón. Es decir, es como que somos seres tan insatisfechos que ni siquiera somos capaces de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Ni siquiera ese camino hacia nuestro propio corazón somos capaces de reconocer porque la vida se nos va hasta antes de esta pandemia que no estábamos en casa, se nos va en ese día a día, en ese tener que cumplir horas, horarios, y estar pendientes del reloj, que tengo que estar aquí, que tengo que estar allá, y como que no disfrutábamos esos momentos en casa que ahora disfrutamos y que definitivamente estamos invadidos por la tecnología, pero que gracias a la tecnología también podemos estar aquí hoy comunicados todos nosotros. Y aquí va a terminar mi participación, no sé si hay algún comentario de este primer y de este segundo poema para darle pase a la siguiente persona que le toca analizar los siguientes poemas de este libro. Creo que nadie, bueno, no veo manos levantadas ni micrófonos activos, así que me imagino que nadie. Entonces, estos dos primeros poemas nos presentan un universo netamente existencialista, ¿no?, que nos remonta un poco a ese eterno retorno y un poco es una mirada hacia adentro de cómo somos nosotros como seres humanos. Bien, entonces le doy la palabra a la siguiente persona. ¿Quién es la siguiente persona? A ver, por favor, que ya perdí mi grupo. Perdí el grupo que tengo aquí, ya no sé dónde está. Muy bien, Luisa, adelante, Luisa, adelante. Bueno, primero que nada, pues me siento muy orgullosa de ser parte de este curso, especialmente porque vamos a analizar pues la obra de Elvira Ordóñez, la cual, mi libro lleva a la colección Elvira Ordóñez, entonces, cómo, este, lleves el nombre de ella y que no sepa, para mí es un compromiso, ¿no?, increíble de aprender, de analizar, entenderla, palparla, sentirla, bueno, todos los, todos los verbos sabidos por haber relacionado, para que, para que pueda yo también poder reflejar, ¿no?, a ella cuando implique, porque seguramente me van a ver a quién es Elvira Ordóñez, entonces, agradezco la oportunidad que nos das, Erianita, para poder aprender más de su obra, ¿no? y, este, como decía yo, es un compromiso para mí llevar su nombre, desde la sombra de su pasado, ella dice, con lo que tú estabas refiriendo, que sí leí una de las primeras partes de su entrevista que tú acabas de mencionar, desde la sombra del pasado, ella dice que seguro se reencarnó en un personaje antiguo, porque desde los nueve o siete años escribió versos, bueno, yo estoy prácticamente repitiendo tu palabra, pero yo lo había hecho mi tarea, quiero saber, quiero, estoy... Me parece muy bien. No es una copia, sino una, este, apreciación, ¿no? Y yo pienso que, que lo que pasa es que todos los seres humanos somos realmente el producto de lo que recibimos, ¿no? Entonces, ella en su infancia, en su infancia realmente creció con su padre y su madre llena de una riqueza literaria increíble. El padre era periodista y la madre le recitaba versos según la entrevista que has hecho con ella he aprendido eso. Entonces, este, ella ha absorbido pues la belleza de ese tránsito que es la poesía y le toca, como dice, la entraña, el corazón y el alma. Y yo digo que el padre, ¿no? que era periodista, influyó también bastante en ella porque las letras estaban como aves febriles en sus venas e indudaron como aves sus días en su mundo de niña y de adolescente. Yo pienso que qué belleza del mundo de ella, claro, muy maduro también para ella también, ¿no? Porque era mucha exigencia, pienso, pero ella, bueno, le doy eso. Yo creo que son dones que también mi parte espiritual que le doy Dios, pero su influencia fue enriquecedora, positiva para descubrir su yo poético. Voy entonces ahora a entrar a la tarea que es de mi, del poema de ella que es de mis pies bordean el abismo. Voy a leerlo primero, ¿no? Y después voy a analizarlo. Mis pies bordean el abismo. Pronto no habrá un latido que acompañe el amor o la tristeza. Aplacarán las sombras el resplandor del sueño y seré solo esencia. Me reclaman la flor, el aire, el mar. Me reclaman la humedad y el misterio. Encontraré el futuro, el cauce de mi sangre detenido. Seré un mar rojo y dulce que beberá la tierra. Tendré la soledad que soñó mi silencio. Como has dicho en toda esta explicación en su poema existencialista que refleja como su título que sus pies bordean el abismo. Está entre la tricotomía de la vida, la muerte y el futuro de su cuerpo lo que se va a convertir. Es un poema muy profundo con mucha filosofía existencialista humana y cósmica. El poema está dividido en tres estrofas. Cada uno da mensajes llenos de metáforas y escenas que he podido capturar a leer. En el primer págrafo nos anticipa escenas de que pronto su vida está en un vilo. Ya se va a caer al precipicio sea cuando ya no va a llegar la muerte. Su corazón dejará de latir, las sombras de la luz de la muerte le acompañarán y un sueño eterno le vendrá y sólo se quedará en materia. Ese es el primer párrafo que he entendido. El segundo párrafo la naturaleza la fuerza cósmica la reclama la reclama en una flor en el mar por la humedad de la tierra. El tercer párrafo es un futuro su sangre su cuerpo se convertirá en un dulce manjar para que la tierra la absorba y la nutra y sólo quedará la soledad de su silencio. Resumen para mí sobre este poema es un poema muy sabio profundo como un mensaje que sólo estamos de paso y que sólo la materia que da el aliento y el corazón cuando deje de latir servirá de sustento y cuando nuestro cuerpo y la materia se es lo único que queda pues eso nutrirá nuestro planeta y es como un círculo de la vida que en la tierra en tierra somos y en tierra nos convertiremos el ciclo de la vida eso es lo que me ha inspirado a analizar esta poesía del primer poema bueno no sé si quieras que lea el segundo porque el segundo también es sí 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 pasa avanza con el siguiente y ya después de tu intervención si hay alguien que quiere comentar algo pues abre el micrófono y toma la palabra ya entonces el segundo poema se titula eres el puerto único eres el puerto único donde llego confiada debí quedarme entre tu pecho madre y ser o tu tristeza o tu alegría pero dentro de tu alma toda madre es un dios porque nos crea hubiera preferido marchar en tu cariño o ser tu sueño que secretamente me llevaras así nunca sabríamos de ausencias soy muy triste tú sabes tal vez quise robarte toda pena tal vez mi vida se germinó en tus lágrimas bueno el escenario de este poema para mí primero me hizo imaginar a un marido ¿no? que busca su puerto para refugiarse después de terpestades del mar los personajes son la hija y la madre y en el primer estrofa había que hubiera ella deseado quedarse acorocada en el pecho de su mamando y ser su alegría o su tristeza pero impregnada en su alma simboliza lo que es el cobijo lo que es el amparo la confianza ciega sin límites absoluta de quedarse impregnada en el alma de su madre el segundo estrofa de dos versos solamente es un simil que usa magnamino porque lo compara con Dios que como un artista creó su obra maestra que es su hija la madre es el ser que más se acerca al amor de Dios la que despliega un amor árabe transparente e inagotable en el tercer fragmento hay escenas de ausencia de lejanías podría ser la muerte de su madre que le produce esta sensación que preferiría ¿no? que secretamente la hubiera llevado consigo así no hubiera hubiera existido la separación o la lejanía en el último fragmento del poema denota que ella es en el fondo un ser triste como lo dijo también en la entrevista porque quiso absorber toda la tristeza de su madre a concebirlo lleno de lágrimas y de los sufrimientos también puede ser porque ella quería ser artista la mamá no sé quiero tratar de interpretar y quería hacer muchas cosas pero no pudo resumen es un poema que refleja la ternura de una madre que le da cobijo amparo en su escurrucado pecho a su hija que clama refugio y amparo bueno estoy en todo una redundancia demuestra también gratitud por haber sido creada como artista de la mano de Dios pero también como hija quiere ser ese bálsamo ese consuelo que se compara metafóricamente como la esponja para enjugar las lágrimas de su madre grandioso poema que refleja exactamente la dedicatoria del poemario el cual me impresionó muchísimo que ya tú lo dijiste todas las voces para ti madre yo lo iba a repetir pero ya lo dije esto es lo que me ha he absorbido de sus dos poemas excelente Luisa muchísimas gracias no sé si alguno de los compañeros o compañeras quieren hacer algún comentario sobre estos textos o de estos cuatro poemas que acabamos de escuchar no sé creo que nadie así que pasamos a la siguiente participante que es Rosario Escafa ella tiene también dos poemas a su cargo abre tu micrófono Rosarito por favor bueno buenas tardes a mí me tocaron dos himno eterno y aquí estamos unión bueno ahora les voy a leer el poema himno eterno dice himno eterno que vibras en mi espíritu adonde encauso tu plegaria en que tierra edifico tu universo con que labio te anuncio en que materia plasmaré tu sueño con el ímpetu azul de la montaña traspasa mi infinito desgarradora sed de tener alas atormentada sangre que envidia la cascada vos que no se conforma con ser grito ha llegado mis límites tu vastedad visión desmesurada que asfixia mi sentido constelación de fuerzas que se me agota dentro mar de vida o de muerte en que mundo anclaremos para sembrar nuestro común delirio bueno yo lo que pude analizar o entender es esto ¿no? yo creo que este hermoso y sentido poema nos habla de las ansias de trascender que tenemos los seres humanos cuando ella dice la voz que no se conforma con ser grito y la desgarradora sed de tener alas nos sentimos a veces pequeños ante el espectáculo de la naturaleza pero sé que todos y cada uno de nosotros dejaremos huellas de nuestro paso por esta vida y que finalmente anclaremos en ese mundo que nos menciona la poeta y lo haremos algunos con un hijo otros en una obra artística y otros tal vez la mayoría en todo aquello que le hayan brindado a quienes lo acompañaron en el camino de la vida con su solidaridad con su empatía con su cariño siempre digo que en el recuerdo de los que me conocieron quedará mi materia para siempre y bueno el otro que dice aquí estamos señor dice aquí estamos señor ante la luz y ante la sombra siempre ante nuestro dolor nacido y madurado cada instante sembrando el universo con nuestra herencia de tierra humedecida aquí estamos amontonando sombras sobre el tiempo mientras tu rojo llanto nos alcanza largamente aprendiendo la tristeza la suavidad del pan y la palabra estremecida y seca ante la luz y ante la sombra siempre ante nuestro dolor nacido y madurado a cada instante ante tu corazón eternizado enos aquí llevando la soledad de Dios tú que tuviste huesos sabes cómo corró en la cal blanca hasta que andando el hombre identifica con la muerte la realidad de su alma aquí estamos señor en este poema que yo veo que tiene ella también como ha tenido como periodo me parece de misticismo según yo leí en algunas entrevistas y esto un poco que vos decís también de Salma Vieja yo leí también que a los 14 años presentó unos versos a una revista chilena y no se los aceptaron porque no creyeron que una chica de 14 años pudiera desear la muerte ¿no? entonces bueno yo creo que ya lo he dicho en este curso y bueno no acepto la muerte ¿no? ya lo hablamos eso se las tenga para una conferencia bueno de lo que yo digamos sentía al leer este poema es que la autora nos pone ante a Dios ¿no? con nuestro dolor pero también con nuestra luz y qué mejor que él para comprendernos como dice ella tú que tuviste huesos saber él sabe cómo corró en la canz blanca que a veces lo hace sobre nuestra carne pero también sobre nuestra alma y sembrando el universo con nuestra herencia de tierra o medicina caminamos junto a Dios cualquiera sea la idea que tengamos de él y nos acompañamos mutuamente él nosotros todos para que la soledad sea menos de casa genial Rosario me encanta y me encanta eso de que dices yo no estoy de acuerdo con la muerte me encanta me encanta porque creo que es esa rebeldía la que nos acerca ¿no? a esta vida que vivimos todos ¿no? ambos poemas que te han tocado a ti tienen ese tono de himno ¿no? sobre todo este el de aquí estamos señor que es como una especie de oración ¿no? aquí estamos señor ¿no? de alguna manera a mí me me remonta siempre a las oraciones que nos han hecho aprender de niñas nuestras madres ¿no? y de alguna manera es esa reflexión aquí estamos ¿no? con todo lo bueno con todo lo malo aceptando o no aceptando la muerte aprendiendo o no aprendiendo pero aquí estamos gracias Rosario cuando dice largamente aprendiendo la tristeza pero también la suavidad del tramo así es y la palabra es decir es esta cosa porque en una nota que yo leí también que le hicieron le pregunta bueno ¿qué es la enseñanza que ella quiere dejar con sus poemas? y ella dice luchar luchar por sobre todo y enfrentar las cosas como sea por eso esto que vos comentabas recién de que tú no sé si era tu mamá no monica es que no te le plantás a la vida como es posible porque hay que plantarse a la vida a veces nos cuesta a veces nos cuesta y mucho pero hay que darle hay que darle lucha ¿no? y bueno por eso cuando ella habla del dolor pero también la luz ¿no? somos eso luz y sombra eternamente ¿no? exactamente muy bien muy bien Rosadito muchísimas gracias quien le toca le toca ahora a Marti ¿verdad? Marti Arauso por favor enciende tu cámara y enciende tu audio porque Marti la vi con la cámara encendida pero luego la apagó Marti es tu turno ¿verdad? sí es tu turno estoy viendo mi lista para no confundirme adelante Marti te escuchamos ya bueno este primero que nada querida Eliana quería agradecerte por esta oportunidad por esta oportunidad que nos brindas en ser parte de este sentido homenaje a una de las grandes poetas peruanas ¿no? pertenecientes a la generación del 50 como la has hecho mención nuestra querida Elvira Ordoñez bueno a mí me han tocado dos poemas de su primer poemario que fue publicado en 1956 en Buenos Aires como tú hiciste mención ¿no? cuando las sombras hablan realmente he quedado muy conmovida con estos dos poemas que que me que me asignaste y sobre todo por esta forma como se apertura a este poemario con una hermosa dedicatoria ¿no? donde dice estas voces para ti madre que me escuchas como si aún latiera en la amorosa patria de tu entraña wow solamente esa apertura realmente toca y trastoca creo que el corazón de todos ¿no? entonces este bueno quiero aproximarme a hacer unos breves comentarios y apreciaciones sobre todo comentarios ¿no? sobre estos dos poemas y quiero empezar con el primer poema pasos de hombre que a la letra dice pasos de hombre abandonado sedienta boca hambrienta soledad no te quedan cristales ni perfumes ni manos cantarinas en tus manos sin voz abandonado al día y a la noche abandonado al corazón pasos de hombre cansancio antiguo ruta de la sal en pos del tiempo y el tiempo siempre más allá en pos de un sueño y el sueño siempre más allá sin brújula ni estrellas porque en el alma los caminos se deben encontrar wow estamos realmente frente a profundas metáforas profundas metáforas contenidas en este poema que nos transportan en tiempo y espacio al drama cotidiano de la vida en todas sus facetas a las alegrías tristezas pérdidas o ganancias a lo claro y oscuro un poema que enrostra el abandono la soledad el despojo de todo pero con un final esperanzador de un reencuentro podemos ver querida la poeta Elvira se despoja y se libera a través de la palabra ella ella ha mencionado en algunas entrevistas que es como un desahogo una purificación del alma y ya lo han mencionado muchos críticos literarios que ella realmente es poseedora de una gran poesía que nos toca nos conmueve y trasciende y de igual forma han afirmado la nobleza de su corazón la docilidad de su carácter que hace que realmente se goce de una gran sensibilidad y ella pues plasma en sus escritos ¿no? Pasos de hombre como mencionamos es uno de los poemas que forma parte del primer poemario que diera luz nuestra querida la poeta Elvira Ordóñez ella desde sus inicios de acuerdo a lo que he podido investigar y de alguna forma escuchar algunas entrevistas que ella ha tenido es muy figurosa y exhaustiva en sus escritos ella se toma su tiempo para una nueva entrega ella como dice es un tiempo de maduración ¿no? tiene un estilo muy particular su tema está íntimamente ligado a la melancolía al dolor al sufrimiento como ella misma lo diría es su vena poética ¿no? en realidad la profundidad de la vida es su mayor fuente de inspiración la poeta constantemente dialoga con los acontecimientos de la vida y nos comparte por otro lado tenemos el segundo poema en esta soledad que a la letra dice en esta soledad en esta soledad inhabitable siento que se me cae el alma de tristeza y en todo lo que miro se coagula una lágrima no es sangre lo que corre en mis venas son los ríos pálidos de orfandad no es piel lo que conforma mi cuerpo son los soportes de un pozo de tinieblas no son cabellos naciendo en la frente es la noche que se alacia en mis sienes wow es un poema que desentraña la soledad en su máxima expresión nos enfrenta al desgarro de la orfandad que fluyen como ríos que inundan el alma después de haber leído estos dos poemas después de haber musicalizado en nuestros corazones podemos afirmar querida Eliana que estamos frente a una extraordinaria poeta que es poseedora de un gran dominio de la palabra una creadora de una poesía pura que nos estremece con la fuerza de sus emociones ella nos interpela nos cuestiona nos impone reflexiones y como en un inicio dije no trastoca nuestros sentimientos pero si hay algo de todo en toda su poética es esa fuerza maravillosa esa capacidad de asumir con gran valentía la complejidad de la vida lo tanático en ella se hace sublime por eso creo que debemos seguir compartiendo hoy mañana y siempre su magistral obra gracias gracias martin me encanta muy bien si este poema en esta soledad es maravilloso realmente además como se puede escribir así a los 22 años el vira ordoños cuando publica este libro tiene 22 años y con lo rigurosa que ella es yo me imagino que este libro lo venía trabajando desde hace muchísimos años atrás lo publica recién cuando tiene 22 22 años y miren la maestría que tiene para hacer versos es el turno ahora de Cristian Marcelo nuestro único compañero en este grupo es el único hidalgo que nos acompaña en esta en esta soledad buenas tardes con todas buenas tardes bien a ver a mi me tocó dos poemas que son los siguientes hay horas increíbles y la vida sigue llegando entonces voy a leer el primero hay horas increíbles y luego hay un comentario hay horas increíbles que parecen arrancadas de la muerte germinadas con la sangre de Dios horas en que el corazón nos queda chico la piel estrecha y la palabra es balbuceo apenas horas en que un resplandor gigante nos inunda de sueños nos ahoga nos mata de verdad y de anhelos entonces volvemos los ojos a la altura para insultar los astros y queremos ser diluvio mares desbocados anegando el infinito apagando las estrellas o fuego propagado en el tiempo y convertir la atmósfera en fuego la distancia la voz y quemar el pasado y el presente y ser permanentemente fuego sin más allá enloquece la forma Dios nos busca entre los escombros y en sus dedos azules nos toma y sonríe y nos apaga la sonrisa de Dios bien ¿qué se puede decir de este poema? primero la musicalidad el viva Ordóñez escribe en verso libre pero tiene un oído finil tiene un ritmo también tiene una cadencia repite palabras hay juego con las aliteraciones la repetición de sonidos de algunas consonantes de algunas vocales combina bien el uso de las L de las R de las S entonces a mí me ha sorprendido de su capacidad de ritmo y de música que tiene casi todo el libro realmente tiene un oído muy muy bueno ¿qué más he encontrado? bueno coincido con lo que dice Ricardo González Vigilia es un texto bayiriano tributaria de Vallejo hay incluso versos que nos remiten directamente a versos de Vallejo y es cierto que ella lo elabora conoce la tradición y lo está elaborando desde sus propias categorías desde su propio horizonte en este poema yo la verdad es un poema que todavía me deja un poco en el misterio no lo he comprendido por completo pero voy a arriesgar una lectura entonces voy a resumir lo que creo de que trata este poema me parece que este poema está hablando un poco sobre el ser humano como creador no como criatura está proponiéndonos que el ser humano tiene momentos que puede ser que se puede llamar inspiración quizás si es un creador en la metáfora germinada con la sangre de Dios dice horas arrancadas de la muerte horas arrancadas en un momento límite en la que algo nos invade algo invade al ser humano hace que su corazón empiece a crecer hace que su piel no lo contenga como si algo en el interior del hombre estuviera a punto de romperlo y de invadir todo como si fuera una revolución que están haciendo a partir del ser humano de esta criatura ¿no? entonces además dice horas en que un resplandor gigante nos inunda de sueños nos ahoga nos mata de verdad y de anhelos este este último verso nos ahoga nos mata de verdad y de anhelos no solo se repite aquí pero hay la idea de sacrificio hay la idea de dar la vida no solo en este poema en otros poemas aparece algo parecido y este ser humano que está sacrificándose de pronto tiene un gesto de soberbo ¿cuál es ese gesto de soberbo? lo que dice en el siguiente verso entonces volvemos los ojos a la altura para insultar a los astros para imprecarnos ¿no? y queremos ser diluvios ¿no? ahí vienen ya imágenes que tienen que ver con con la deflagración imágenes apocalípticas fijadas ¿no? del ser humano que quiere arrasarlo todo quiere arrasar el presente ¿no? quiere arrasar el pasado quiere hacer tabula rasa de todo y un verso importante después de esos cuatro de esas imágenes que presentan cuando habla del fuego de que quiere apagar las estrellas ¿no? y dice y ser permanentemente fuego sin más allá ¿no? por ahí mencionaron la idea de trascendencia quizás esta revolución este anhelo del ser humano por arrasar con todo no tiene trascendencia no apunta a a ir más allá a proponer quizás una metafísica no sé entre comillas ¿no? por eso los tres versos finales que ahora me parecen medio silónicos ¿no? dice en lo que es el aforo y acá se está refiriendo a la forma bueno la forma del hombre que está además arrasando con todas las otras formas ¿no? y dice Dios nos busca entre los escombros quiere decir que el hombre ya acabó con todo ya destruyó todo lo que queda son escombros entonces nos queda este Dios que además está escrito por mayúscula ¿no? y en sus dedos azules es interesante eso que Dios tenga dedos azules ¿no? nos toma y sonríe y nos apaga la sonrisa de Dios igual este verso al principio entendía que la sonrisa de Dios apagaba este espíritu incendiario del hombre ¿no? eso que está dentro del hombre y que quiere de pronto arrasarlo todo pero igual es bien amigo porque puede ser al revés también ¿no? puede ser que el hombre está apagando la sonrisa de Dios me parece que hay una ambigüedad muy interesante y una ironía pueda verlo entonces me parece que aquí está funcionando esta idea de el hombre como creador ya no como criatura este hombre que se subleva y que de pronto quiere destruirlo todo ¿no? a través de sacrificio ¿no? a través de de simplemente incendiarlo todo ahora esto tiene que ver también con la época igual estos poemas son hijos de su época los años 50 ya se ha mencionado el existencialismo ¿no? y aquí hay una pregunta importante que creo yo todos los artistas más o menos así hasta mediados del siglo XX buscaban responderse a través de sus creaciones y es la pregunta que él ha mencionado ¿qué es el hombre? ¿qué papel juega el hombre en estos tiempos? entonces la escritura de Ordoñez en todos sus poemas es responder esa pregunta ¿qué es el hombre? ¿qué define al hombre? ¿cuál es su naturaleza? se ha hablado de las sombras de las luces y sombras del hombre pero en este caso está hablando creo yo del hombre como creador pero como un creador destructor un creador que quizás no pueda controlar es como si el hombre no pudiera de alguna manera como si hubiera un espacio un escuelo en el hombre que va va a arrasar con todo y como hay angustia y temor también además este poema está sustentado sobre la hipérbole si se dan cuenta todas estas imágenes son hiperbólicas desproporcionadas inmensas vastedad infinito resplandor gigante entonces este ser pequeñito que es el hombre alberga un poder muy grande de alguna manera nos están diciendo eso en líneas generales podríamos decir que el hombre es un ser al que hay que también tenerle miedo quizás si se transforma puede terminar con todo en algún momento entonces me parece que de eso habla este poema de esa condición que pueda llegar a tener el hombre esa es mi lectura sobre este primer poema y el siguiente que me lo pongo fue la vida sigue llegando lo leo y luego lo comento la vida sigue llegando lenta naciente con desnudez de niño a la puerta de los corazones y la recibimos acunando su dolor siempre nuestro el hambre el hambre murmura su oración de pan hay bocas desahuciadas en todas las esquinas atavismo de sangre goteando de las horas y pañuelos blancos en las manos después de cada muerte pero esta es nuestra casa nuestro hombre nuestra forma repetida de corazón en corazón de rostro en rostro bien este poema igual otra vez está tratando de darnos una mirada a ese otro ángulo que tiene que tiene la naturaleza humana esta vez con la idea del nacimiento al principio la primera parte del texto nos parece que es medio esperanzador nos habla que la vida se impone en final siempre va a haber vida siempre va a haber vida que llega y interesante la metáfora acunando su dolor y la recibimos acunando su dolor esta idea de que el ser humano netamente judio cristiana no católica que vivimos en un valle de lágrimas entonces una parte de la naturaleza del ser humano es el dolor y esto está muy bien expresado en este estrojo esta idea de que llegamos es cierto pero también llegamos para sufrir llegamos a un valle del aire y luego habla sobre el hombre murmura su oración de pan perdón el hambre murmura su oración de pan ahora este poema está sustentado sobre una figura literal sobre una figura de todo la sin esto está usando está expresando la parte por el todo por eso es el hambre murmura su oración de pan no está diciendo el hombre hambriento ora por un pedazo de pan por comer algo o hay bocas desahuciadas o tal vez no habla del hombre desahuciado sino bocas desahuciadas en todas las esquinas entonces es un poema sin anecdoto la apelación metafórica que prima en este texto es la sinélogo la sinélogo y luego otra vez dice en esa segunda parte atavismo de sangre goteando de las horas y pañuelos blancos en las manos después de cada muerto yo creo que hay ironía también en estas imágenes y metáforas atavismo de sangre esta idea de que el ser humano ha vivido siempre en guerras ha vivido siempre la destrucción ha vivido derramando sangre la sangre de Trójimo su propia sangre y que luego de que esta sangre se derrame curiosamente esta imagen de las manos manchadas de sangre no aparece sino también los blancos en las manos después de cada muerto es como si esa sangre limpiera otra vez la idea de sacrificio decir que era pureza ese sacrificio estuviera limpiando todo para purificarnos otra vez la idea de sacrificio en este poema aparece y dice bueno pero finalmente todo este baño de sangre al que estamos sometidos esta idea de que estamos hechos para el dolor para sufrir al final en la última parte nos dice pero esa es nuestra casa así es el mundo finalmente ese es nuestro hombre nuestra forma repetida esta idea para referirse a la especie además hablar de batánico es algo que se repite es algo que viene ya del pasado y como que no podemos salir de ese ciclo de sacrificios de derramamientos de sangre de dolor y se va a repetir de corazón en corazón de rostro en rostro otra vez la sinécto para hablarnos de los sentimientos y del rostro que ya lo mencionamos en poemas la idea de que el rostro es lo que da la sociedad lo que ve la sociedad el corazón lo interno entonces me parece que eso se trata este poema la vida sigue llegando la vida llega al valle del águil y finalmente podríamos terminar parafraseando y esos son mis comentarios y lecturas excelente Cristian a mi me encantan tus comentarios y lecturas porque además creo que aprendemos mucho porque además hay que destacar que Cristian es literato que yo me acabo de entrar hace muy poco además de esa condición lo cual hace que este curso se vea muy bien engalanado con su presencia en la carrera de literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos así que para mí es un placer tenerlo aquí porque creo que con él que ha estudiado literatura podemos aprender muchísimo así que te agradezco los comentarios que bueno que todo esto quede grabado porque si sería muy recomendable que vayan tomando nota de esas apreciaciones para poder al final de este curso hacer una especie de un libro en el que recopilemos todos estos comentarios todos estos análisis y podamos publicarlo aunque sea de forma digital y poder distribuirlo a todos los lectores y de esa forma también contribuir a los estudios de la obra de esta autora que es tan poco conocida y tan poco reconocida en nuestro país muchas gracias Cristian es el turno ahora de Nora Acevedo si no me equivoco ya perdí mi lista de nuevo soy pésima con la tecnología sí es Nora Acevedo muy bien gracias voy a hacer un pequeño comentario en general de lo que he encontrado porque yo he leído todo el libro Cuando las sombras hablan y después voy a remitirme a los dos poemas que me han tocado con sus respectivos comentarios o análisis ¿no? los poemas que me toque Cuando las sombras hablan de Guido Ordóñez son bellísimos y de gran profundidad son poemas sencillos exceptos de antilugios en la construcción del lenguaje y los elementos utilizados sin embargo tienen una solidez que abrujan hay un mundo de simbolismos e imágenes que tenemos que descubrir son poemas tanáticos cortos y por otro lado tienen un corte filosófico existencialista y místico que nos traspasa el alma se nota el gran manejo que tiene Guido Ordóñez no solo con la palabra sino también con los conceptos filosóficos y símbolos que no son siempre visuales también son sensoriales y físicos es un detalle que yo he podido ver y que me encanta ¿no? porque normalmente estamos utilizando imágenes visuales pero existen otras que son un poquito más trascendentes por otro lado cuando dice por ejemplo esta tristeza lenta y florecida ¿no? en sus cuerdos paredes esas gotas de amor disperso y ciego igual que aquellas piedras y otra que dice y el tiempo es sólido por otro lado la construcción limpia y ordenada en los versos y estrofas dan cuenta de un sentido orden de las ideas expuestas para después llegar a una conclusión el orden también se delimita en versos de una sola línea y cierra la estrofa en un punto dándole facilidad al lector en la comprensión del poema y el tema en cuestión por otro lado sin embargo nos propone un nivel de abstracción para el entendimiento del mismo debido a la capacidad que tiene en la construcción de las ideas con imágenes de este modo y con claridad y sencillez en las imágenes el ritmo fluye ágilmente y sin ningún tropienzo los poemas revelan por sí mismos una reflexión e interpelación de la temática abordada voy a proceder estos son los comentarios generales a leer el primer poema que lleva con título por los recuerdos por los recuerdos que no nos pertenece esta tristeza lenta y florecida esta melancolía resignada por el dolor activo de estar siempre olvidado en sus cuatro paredes en su llanto delgado y silencioso estas botas de amor disperso y ciego este corazón suave derramar porque morir es renacer porque vivir es apagarse siempre este súbito sueño detenido esta oración hecha palabra en mi alma que belleza ¿no? y los comentarios serían los siguientes por los recuerdos poema de la página 31 es un título directo que nos lleva de frente de que se trata por los recuerdos pero la palabra por es una especie de brindis por la salud por el amor por los recuerdos ¿no? ¿de qué se trata? por la palabra por es una especie de brindis pro que es por los recuerdos de todos y entonces no toco un sentido social porque el recuerdo es un tema universal que nos involucra a todos el eje temático tiene en torno a la evocación de los recuerdos y los sentimientos que esto nos produce son recuerdos ajenos porque generalmente recordamos a otros en la primera estrofa el último verso dice esta melancolía resignada entonces tal vez son los recuerdos de alguien que ya no está y el recuerdo se vuelve resignación ante la muerte en la segunda estrofa dice por el dolor antiguo de estar siempre olvidado porque el estar olvidado por mucho tiempo es como no haber existido como ser invisible al recuerdo entonces es un dolor antiguo que se va debilitando con el tiempo en la tercera estrofa está la conclusión y dice porque morir era renacer generalmente y en convenciones sociales el que se ha ido siempre se vuelve asimismo si recordamos a alguien con cariño es como si renaciera como si lo devolviéramos a la vida porque estará siempre presente el que nos lo recuerda y en el verso siguiente dice porque vivir es apagarse siempre en efecto el mundo gira y no para pase lo que pase en ese sentido la vida está llena de dificultades que tenemos que afrontar y muchas veces sentimos que la vida se nos apaga entonces nuestra mirada no siempre es clara y mencionamos nuestros episodios o nuestras tragedias no las vemos de una manera bobosa no vemos clara ni nos nos unimos en un movimiento ¿no? de sombras me gusta el título porque ella es la dualidad de la vida ¿no? de la luz y de las sombras a lo largo no solamente de los poemas esos dos que me han tocado sino de todo el libro esas sombras están claramente sustentadas ¿no? no solamente con la palabra sino con la construcción que ella hace de las imágenes y del lenguaje los dos últimos largos que cierran el poema son definitivos y nos remiten a un desenlace moroso sobre el concepto de la vida y el ruego por un cese en el dolor que produce el recuerdo este súbito sueño detenido esta oración hecha en palabras en mi alma esos son los comentarios del primer poema ahora les voy a leer el segundo que lleva por un título a veces voy muy lejos a veces voy muy lejos y llego lenta al abismo y olvido mi tamaño y mi color todo es gris igual que aquellas piedras que encuentro en el camino y la piedra no me pertenece ni el cielo ni la voz a vida que me dio ternura ni los rostros desconocidos que reflejaron mi existencia el tiempo es sólido con una granidad estática y callada donde vivo sin vida y aferro mis manos a las manos más tibias sin lograr desatar sin embargo un sol imprevisto siempre me rescata y me devuelve el hombre cotidiano y las sonrisas aprendidas de la vida las horas cruzan veloces sin detenerse ni un instante hay esperanzas hondras millonarias de sueños pueblo con mi presencia muchas vidas pero a veces repito voy muy lejos y pido a gritos una nueva sangre para poder seguir y unos ojos distintos para ver como todos en este poema el título es una metáfora y nos remite la distancia el tiempo recorrido de caminar de andar con la vida el eje temático gira en torno a la vida y sus vicisitudes y como la afrontamos en diversos momentos pero no solo en diversos momentos sino en diversos estados de agua pero no solo eso se refiere también a la preferida del ser humano cuando dice y llego lenta al abismo y olvido mi tamaño y mi color y todo es gris en ese sentido tiene una carga social porque es para todos el poema está estructurado también en tres estrofas al igual que el poema anterior con un lenguaje limpio sencillo ordenado profundo y muy sólido en la primera estrofa nos da cuenta de una vida pesada y gris olvidamos que somos humanos y a veces sentimos el peso de la carga cuando dice todo es gris igual que aquellas piedras que encuentro en el camino por otro lado hay una especie de desamparo y se siente extraña ante la tierra que la vio nacer y ante la mirada viva que podría ser la madre cuando dice y la tierra no me pertenece ni el cielo ni la voz amiga que me dio de rora ni los rostros conocidos que reflejaron mi existencia en la segunda estrofa está intrínseca la reflexión del yo poético sobre el tiempo sólido y estático es la representación de un mal tiempo y la forma en cómo intenta aferrarse la calidez de alguien como intentamos sujetarnos siempre de una mano amiga en la tercera y última estrofa es otro momento donde la luz invade es un tiempo bueno en un estado de ánimo que cae cuando dice un sol imprevisto siempre me rescata y me devuelve el hombre cotidiano y las sonrisas los tres últimos versos que cierran el poema son lapidarios existe una súplica para ver como todos y una especie de llamada de atención o desaceleración en la reiteración cuando dice pero a veces repito voy muy lejos y pido a gritos una nueva sangre para poder seguir y unos ojos distintos para ver como todos la verdad es que me parece excepcional ya habíamos hablado antes de que quise la clase contigo Eliana de que es un peso pesado es una maestra total y de verdad que no sabía que lo había escrito los 22 años que acaban de comentar ya no me pude imaginar cómo serán los otros libros excepcionales y bueno me ha quedado el también a los datos porque me han encantado gracias gracias Nora me encantan tus comentarios como siempre los comentarios de todas en realidad y sobre todo porque todas ustedes por eso me encanta que este grupo se haya formado así no, no, no como ustedes pueden ver no he hecho tanta difusión de este curso porque este curso tiene otra naturaleza y quiero que sean ustedes las y los protagonistas del curso porque es un curso de lectura y de análisis o sea creo que eso es algo muy rico que podamos compartir así en dos horas leer y comentar que creo que es algo que poco hacemos y que no tenemos ni el tiempo ni la oportunidad de hacerlo también y creo que con una obra excepcional como dice Nora de Elvira Ordóñez aquí tiene 22 años o sea espérense a ver los diversos libros los nueve poemarios y van a encontrar que realmente sí pues es una voz poética maravillosa extraordinaria a partir de este libro ella se incorpora de alguna manera a los poetas de su generación por ahí en algún momento de la entrevista no sé si está o se llama o lo ha contado de manera privada ella dice que a partir de este libro le invitan a un certamen que había no sé en qué país de Europa y su compañero de viaje va a ser Arturo Corcuera un poeta también de la generación del 60 entonces ella tiene estrecha vinculación con los poetas de su generación o sea del 50 pero también con la generación que viene que es el 60 y va a ser también una gran amiga de Carmeluz Bejarano que también la acompañará en diversas travesías literarias muchísimas gracias Nora es el turno ahora de Johanna Busgó ¿verdad? sí sí estoy bien tienen que tener control conmigo porque ya a veces me olvido pero creo que sí es Johanna y después Verda bien voy a leer el primer poema que me ha tocado que es Muros de Sopra Muros de Sombra donde la fe se estrella montañas espinosas donde las manos salgan y en la cumbre como un cielo augustioso nuestros sueños la carne se hunde el corazón se amengua somos cristales niños ateridos golpeando en las tinieblas Muros de Sombra ensegueciendo el día alpes de soledad rejas de bronce donde los puños solo encuentran granítica respuesta desfallece la piel somos silencios y es cae desmenuzada la estética y bueno a ver el comentario referente a este poema bueno acá en este poema evidenciamos el temor la angustia y la tristeza ¿no? nos refleja esos momentos difíciles que nos toca vivir y donde nuestra fe es puesta a prueba ¿no? el poema usa los símbolos de puro montañas espinosas ¿no? alpes de soledad rejas de bronce para hablarnos de esos momentos sombríos y dolorosos momentos además que no tienen un porqué no tienen una explicación y bueno no tienen respuesta por eso el final del poema termina con nuestra existencia deshecha pero creo que el poema busca que terminemos aceptando que ese lado sombrío es parte de nuestra existencia bueno ese sería el breve comentario referente a este poema y el segundo poema que me tocó es ya no es mi voz ya no es mi voz nombrando las cosas cotidianas ni mi amor acariciando rostros aprendidos es lo ajeno naciendo y perdurando es la leyenda de una vida encontrada en el camino ya no es la brisa de mi mar ni de mi tierra ni la sombra de un árbol regado con mi mano florecido al costado de las horas hermanadas ahora es el árbol distante es el naufragio de todos los recuerdos ante esquinas antiguas que no me pertenecen y faroles cargados de luz incomprendida sin embargo todos son mi reflejo mi dolor y mi risa todos llevan salado el llanto y el límite la sangre y sus ojos esperan y se angustian sus manos pero son como trozos de distancia que no puedo alcanzar como brotes oscuros sobre mi noche ilimitada bueno en referente a este poema la verdad si me ha costado entenderlo pero al ver el video que que hay que realizó usted maestra Eliana con la poeta Elvira me ayudó un poco entenderlo de esta manera en este poema refleja cuando yo lo entiendo así que refleja que extraña su tierra y que solo le quedan parte de sus recuerdos se siente sola incomprendida en un lugar desconocido y bueno y la afecta está lejos de su tierra lejos de los de los suyos y como como los afectaría a todos cuando estamos distantes de nuestro lugar bueno eso sería el primer comentario referente también a este poema gracias muy bien Johanna muchísimas gracias me encantan tus comentarios porque además están salidos del alma y eso es lo importante la poesía tiene que tocar esas fibras profundas nuestras y nosotros decir aquello que sentimos en ese momento y seguro que ya tendrás tiempo de seguir construyendo esas ideas y convertirlas en un texto más amplio ya verás además que acá están muchos de los que están en mi curso del taller de poesía que vamos a hacer en breve así que los que quieren escribir poesía tienen que leer a Elvira Ordoñez si no leí a Elvira Ordoñez no hay forma porque aquí hay muchos elementos que vamos a trabajar luego en el taller y es el turno ahora de nuestra querida Berta Berta adelante abre tu micrófono por favor Hola, buenas tardes con todos sí, yo también estaba leyendo los poemas de Doña y aquí me tocó Quiero llorar y construir voy a leer quiero llorar quiero llorar el alma que me he perdido el corazón regado inútilmente la palabra gastada quiero llorar por todo lo vivido con una llaga enorme me está hiriendo lo que la vida dejó escrito quiero llorar sin tregua hasta encontrarle el fin a este dolor que no tiene principio a este mal de vivir y a este amar el dolor por acabismo el saber que la risa cuesta mucho que el tributo del sol es la tiniebla que el rostro del amor nos atribilla cuando ya del amor solo hay olvido quiero llorar y que todos los poros de mi cuerpo expriman esta sal que se ahoga en el hombre siglo a siglo y con toda mi fe y por mi fe hasta que logre fecundar la piedra quiero llorar 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 a gritos realmente bueno personalmente este este poema a mi me conmueve porque siento que ella está pasando por un momento difícil y entonces ella saca todo lo que siente pero no lo saca solo para ella lo saca como general y cuando esta palabra que lo escucho ya en otro poema que dice este amar el dolor por altavista o sea como por costumbre por generaciones como que está en nosotros mismos como que está en las células como una herencia algo así entonces ella hace ver como que es algo que le sucede a todo el mundo y creo que si tiene razón hay momentos que uno pasa en momentos difíciles yo lo siento así y yo siento una gran pena con este poema a decir verdad poco me gusta escribir a la tristeza me gusta escribir a la tristeza porque he pasado momentos muy difíciles de mi vida y a donde he estado he encontrado la de mí porque encontré lo más que es encontré ángeles en la gente y siempre he dicho por algo Dios me puso entonces encontré la alegría y estos poemas como que me hacen llorar y no es solo este muchos me encuentro que hablan del dolor transmiten el dolor esta niña pienso creo que fue separada de su mamá y ha sentido ese dolor fuerte y todos los poemas de este capítulo veo que cantan a la tristeza hablan de la tristeza del dolor que ella siente y debe ser bien fuerte porque fui separada de mi madre y yo también pero vi que yo tenía una meta por algo me vine a estudiar y también mi hermano me lloró un año entero lloró entonces hay gente que así es no se quiebra llora y qué bueno que lo transmitan también porque es muy fuerte el dolor muy fuerte la separación yo sí siempre digo ¿por qué no me consultaron para esta separación? yo hubiera dicho no pero no nos consultan los niños a los jóvenes a veces entonces yo esta niña yo la veo como una niña espero que estoy en mi vida esta niña lleva mucho de su corazón y está bien que aquí ella ha sacado ese dolor porque quiere llorar las piedras de fruto jamás van a preguntar las piedras entonces me da pena escuchar su gran dolor entonces yo quiero que encuentre consuelo a ver voy a leerlo construyo con la angustia construyo con la angustia una pasión para llegar a ti luz distante que acaso me dimisas luz en todos los sueños y presentidad en ti hallaré tal vez enfatigado en mi y en mi sangre donde el dolor pronuncia su palpitar su palpitar de sombra porque después del sueño y del abismo tú estás hoy te convoco para alcanzar la orilla donde exprimir mi ahogo luz distante que acaso me dimisas cuaja mi muerte para vivir un poco o sea siente un gran dolor que le lleva a una gran luz y pienso que la que está refiriendo se me parece que es a la madre lo covo boca lo llama es su luz y es su palpitar es su consuelo y quiere cuajar esa muerte o sea hacerlo sólido algo así lo entiendo y para poder vivir siente hasta la muerte entonces es una niña que ha sufrido bastante y lo ha sentido hondo su dolor y obvio pienso que a veces se siente la felicidad tan fuerte que no lo puede escribir igual a veces cuando ha pasado el dolor se puede escribir entonces esta niña ha sufrido y ha escrito estos poemas que para mí son tristes y siento lo que ella siente y siento pena por ella porque que haya escrito esto y siento tan joven ha tenido que tener un dolor en el cuerpo y ha tenido esa capacidad y además ella lo hace ver como un gesto todos los seres humanos lo sentimos y es verdad no es mentira y ella lo lo ha generalizado lo ha visto pero veo que en ella hay una esperanza es su madre es una luz está Dios está o sea es un dolor honesto pero hay una salida hay la esperanza eso yo siento porque yo los poemas más que vas a la gris yo más lo siento porque el poema va al corazón del corazón al corazón del alma al alma así yo pienso gracias excelente me encanta eso por supuesto que sí o sea no hay necesidad de ver este o literatura para analizar un poema los poemas nos tocan más allá de las carreras que hayamos estudiado y lo que tú dices es muy cierto sí es un yo poético sufriente pero al mismo tiempo es un yo poético universal o sea este dolor esta angustia la sentimos todos los seres humanos en determinados momentos de nuestra vida y sí es una mujer sumamente joven este libro lo publica a los 22 años es prácticamente una niña como dices tú como la has mirado en esos dos poemas que me gusta además esa mirada tierna y claro uno se pregunta como una persona que ha tenido una vida feliz puede escribir todo esto o sea definitivamente el choque de ir a otro país a otra cultura estamos hablando de otros años de otra época también no no estamos hablando de la época actual es el año 1956 y ya pasa ahí como 3-4 años claro ese choque esa distancia de estar lejos de la tierra hace también que ese yo poético empiece a poetizar sobre todos estos aspectos que finalmente son parte de lo humano ¿no es cierto? y creo que ya no me falta nadie más ¿verdad? con Barta termina este grupo selecto me encanta porque me encanta esta dinámica que yo quería hacer y que ya fue casi imposible manejar en el curso anterior porque es leer ¿no? además en el curso anterior no teníamos todos los libros con nosotros no estaban digitalizados en cambio con Elvira tenemos la suerte de que todos los libros están digitalizados gracias a su hijo ¿no? porque esperan sacar pronto una edición completa de los 9 poemarios con un estudio crítico que yo creo que se merece Elvira y por eso les decía que sería bueno que vayan anotando las ideas que aquí ustedes vierten ¿no? y que además gracias a la tecnología que eran grabadas registradas para que ustedes sigan construyendo un texto de comentario a partir de su lectura ¿no? o sea que este curso no sea algo banal que quede ahí y luego nos olvidamos no sino que haya una publicación o sea esa es mi mi preocupación ahora ¿no? es esa de que podamos publicar todos desde nuestro sentir desde nuestro parecer un comentario simplemente y armar como una especie de libro de comentarios nuestros por eso es que he querido que este grupo sea un grupo reducido un grupo como ustedes pueden ver he recibido un montón de correos pero he dado prioridad a las personas que conozco porque ya ya sé su dinámica ¿no? y todavía creo que el tiempo no es suficiente con la cantidad de personas que somos en este momento ¿no? quizá pueda admitir a una o dos personas más pero lo veré porque quiero que tengamos el tiempo de poder conversar de poder explayarnos en las explicaciones de repente algunos somos más exhaustivos otros somos más breves pero que el tiempo de las dos horas nos dé como para hacer una lectura tranquila y profunda de cada uno de los libros de poesía de Elvira Ordóñez ¿no? es por eso que esta dinámica ha cambiado y he querido hacer un curso distinto ¿no? no todos los cursos son iguales así que estoy feliz me siento afortunada de tenerlas a todas y tener a Cristian por supuesto como Berta le dice ayer le tocó esos dos textos esos dos textos van a dar como que el fin de esta primera parte porque para terminar esta primera parte hay otro poema que se llama sabor a sombra ¿no? que lo tienen ustedes ahí y ustedes verán que allí termina la primera parte y empieza otra parte este libro está organizado en tres partes en realidad esta primera parte luego una parte que la poeta ha denominado ante el amor ¿no? que está formada por otros poemas y luego la última parte que como dice Berta es esa esperanza que está titulada resurrección como tenemos unos minutitos yo voy a leer uno de cada parte un poco para ir cerrando el análisis de este libro y que ustedes tengan una idea en conjunto ¿no? de la parte titulada ante el amor voy a leer eres amor en sí no sé en qué página esté en su versión pero ustedes lo tienen aquí para que me sigan en la lectura eres amor en sí sin atributo ni defecto eres amor en sí sin sonrisa ni beso sin cita establecida sin tirano reloj que te amoneste sin fruto ni reclamo eres amor en nube en sueño en aire libre como gorrión amanecido eres amor en sí sin fecha que te nombre sin parque sin ventana y sin esquina amor recién nacido sin música que el rostro te delinee sin perfume que encienda los sentidos amor como el hombre lo busca sin hallarlo o como soñó Dios concebirlo ¿no? definitivamente hay un elemento que ustedes han encontrado a lo largo de todo este libro que es esa esa manera de dialogar con Dios ¿no? en algunas veces es un diálogo en otras veces es un reclamo en otras veces es un sentimiento y en otras veces como en esta es una evocación simplemente ¿no? Dios está presente al final y como mencionó Cristian también Dios está aquí escrito con mayúscula ¿no? definitivamente hay una capacidad mística en el poemario si lo queremos ver así sí si no lo queremos ver así también o sea todas las posibilidades son válidas porque en la literatura no existen ni aciertos ni desaciertos simplemente son opiniones que se pueden fundamentar sobre la base del texto mientras yo fundamento sobre la base del texto no hay ningún problema y ustedes pueden ver que aquí se habla al amor es decir es esa esperanza de la que nos hablaba Berta pero es el amor en esencia ¿no? no es el amor digamos establecido en un yo y un tú poético este es un yo en general ¿no? que está hablando en tercera persona además y le dice él es amor en sí sin atributo ni defecto ¿no? entonces qué maravilla un amor así la total libertad del amor ¿no? un amor sin fecha que te nombre sin parque sin ventana sin esquina fíjense ese amor romántico como está poetizado aquí ¿no? amor recién nacido ¿no? sin música sin perfume ¿no? amor que busca el hombre sin hallarlo además ahí está la esencia del poema ¿no? todos buscamos el amor pero muchas veces no lo encontramos ¿no? y por otro lado el verso contundente que es el fin del poema o como soñó Dios concebirlo ¿no? ¿cómo soñaría Dios ese amor? hay ahí el dilema ¿no? y había habíamos visto también algunos textos en los que Cristian precisamente tiene esos textos le tocó a él esos textos hoy en los que el hombre podría transformar este planeta en una total destrucción y es lo que estamos viviendo ahora ¿no? esta pandemia es producto de nosotros mismos o sea no de nosotros pero sí de los seres humanos que nos han antecedido ¿no? entonces todas estas consecuencias las pagamos otros no las pagan aquellos que lo hicieron porque como tardan tantos años los procesos en realidad esta pandemia y las que vendrán son producto de nosotros mismos ¿no? de los seres humanos hemos destruido este planeta definitivamente que sí ¿no? cualquiera que fuera Dios estaría indignado ¿no? o sea realmente los seres humanos nos merecemos todo lo que nos pasa porque realmente no hemos cuidado para nada el lugar que se nos dio para habitar ¿no? sea que este no sea el paraíso o sea que sea parte del paraíso que tampoco nos consta pero es el lugar donde vivimos es nuestra casa y creo que tampoco la hemos sabido cuidar y como decía Cristian en los poemas que le tocó el ser humano se puede transformar y destruirlo todo la última parte de este libro lleva por título Resurrección y ahí se comprueba mi hipótesis ¿no? de este tema ¿no? relacionado con lo místico relacionado con este diálogo que se establece con Dios quizá consciente quizá inconsciente bueno es propio además de las mujeres de su generación estos tópicos ¿no? si ustedes leen a Blanca Varela también van a encontrar una estrecha relación con este tipo de tópicos en la poesía es parte de la época pero además también al igual que Blanca Varela ella tampoco plantea un yo poético que tenga una marcada sexualidad es decir no es ni hombre ni mujer aquí es la humanidad en su conjunto ¿no? igual va a pasar en Blanca Varela sino releanla para que comprueben esa hipótesis voy a leer de esta parte titulada Resurrección que es con la que cierra este libro y para cerrar también esta primera sesión voy a leer el último poema que se ubica en la página 61 de mi versión y se titula Sin luz ni sombra ya no más luz ni sombra ya no más voz ni ausencia he surgido en el brote de la rosa y no soy sino rosa únicamente rosa ya no más cuerpo ni alma ya no más nombre o rostro tan solo flor sin límite ni angustia únicamente flor inmotivada ni tiempo ni distancia ni corazón ni mente ni palabra únicamente rosa sorprendida únicamente rosa eternizada fíjense ustedes este maravilloso juego que además no es la única poeta que canta de esta manera a la rosa o a la naturaleza tenemos varios poetas peruanos en nuestra tradición que tienen este tópico y ella lo hace de una manera muy especial porque empieza diciendo ya no más luz ni sombra ya no más voz ni ausencia ahora soy rosa y soy únicamente rosa pero además dice sin límite ni angustia flor inmotivada eso soy eso quiero ser la esperanza de la que Berta Nora Rosario y Marti nos hablaban en el análisis de esos poemas se resume aquí en este último verso cuando ella dice ya no ni tiempo ni distancia ni corazón ni mente ni palabra ya los seres humanos ya no deberíamos existir sino únicamente esa rosa sorprendida esa rosa eternizada hay que mirar con mucho cuidado este texto porque en realidad nos está diciendo lo que una idea que ya mencionaba Cris en su análisis o sea al final que hemos hecho los seres humanos hemos destruido todo y ya no queda nada por lo tanto si ya no va a quedar nada si este mundo se va a acabar si la muerte va a llegar porque es una una poesía totalmente tanática a lo largo de todo el libro entonces yo si tengo opción voy a elegir ser algo pero que es ese algo en lo que quiero convertirme en esa rosa inanimada en esa rosa sorprendida eternizada fíjense otra vez ese juego de palabras otra vez antagónicas ¿no es cierto? no tengo no es una rosa sorprendida es una rosa eternizada pero al mismo tiempo es una flor inmotivada ¿no? sin límites sin angustia tan solo flor eso quiero ser ¿no? o sea si hay una opción eso quiero ser y esa esa imagen de la flor que otra vez nos connota a la dicotomía con la que ha venido trabajando todo el libro que es vida versus muerte otra vez nos devuelve a la vida ¿no? es decir al título de este libro cuando las sombras hablan es decir ¿no? estas sombras al final si tienen voz esta no vida si es vida ¿no? esta no muerte es también muerte ¿no? entonces ahí está ese juego dicotómico con el que ella ha establecido toda la la poética de este primer libro como decía Octavio Paz la poesía es salvación poder abandono operación capaz de cambiar el mundo definitivamente yo creo que Elvira Ordóñez ingresa por la puerta grande de la poesía peruana con este primer libro a pesar de que este primer libro se publica ¿no? en su primera edición en Buenos Aires en el año 1956 pero empieza ¿no? a publicar en ese año 1956 y integra muy bien junto a sus contemporáneos y a los poetas hombres y mujeres de su generación de la generación del 50 con el pie firme ¿no? con una voz poética contundente es una chica de 22 años que logra tener una voz propia en la poesía con este primer libro o sea ya no no miremos lo que viene después sino miremos solamente ese año 1956 veamos a esta joven Elvira Ordóñez que tiene 22 años y que definitivamente cuando ella empieza a mandar por correo postal este libro a los amigos y amigas que tiene acá en el Perú pues todos quedan fascinados con esta primera entrega y con esta poesía magistral contundente como ustedes ya la han denominado y caracterizado definitivamente estamos ante una voz poética mayor ¿no? es de las poetas mayores es una maestra de la palabra y creo que para aquellos que acá creo que todo el grupo todos escriben entonces tienen aquí una gran maestra porque al leerla van a también aprender a trabajar los tópicos como ella los trabaja ¿no? es una voz doliente pero no es una voz doliente lastimera es una voz doliente que refleja el dolor de lo humano pero no es lastimera ¿no? es decir esta poesía que trabaja Elvira Ordóñez de alguna manera tiene un hálito de esperanza ¿no? pero está ahí en carne viva ¿no? y eso es lo que me gusta ¿no? quizá porque soy lectora de Elvira desde hace muchos años pero siempre me ha gustado eso y siempre me han preguntado ¿no? pero ¿por qué trabajas a una poeta que es tan oscura ¿no? que es tan ambigua pero precisamente esa ambigüedad es lo que a mí me seduce esa oscuridad es lo que a mí me seduce ese manejo de lenguaje que es capaz de golpearme las entrañas eso es lo que me gusta ¿no? porque creo que esa voz doliente parte puede ser de una experiencia personal pero se trasciende esa experiencia personal para convertirse en poesía y eso es lo que tenemos que hacer o sea la poesía se construye de esta forma se trabaja con la palabra y tiene que trascender la anécdota porque la anécdota es un 0,25% ¿no? puedo trabajar sobre una anécdota sí pero tengo que convertirla en esa universalidad entonces creo que para los que forman parte de mi taller de este grupo tienen aquí un claro ejemplo de aquello que se debe hacer como también en el taller les mostraré ejemplos de lo que no se debe hacer jamás jamás de los jamás es como como decía cuando era niña pero realmente este es un gran ejemplo de manejo de lenguaje es un gran ejemplo como decía Cristian de trabajar el verso libre pero al mismo tiempo hay una herencia milenaria de sonoridad de musicalidad porque definitivamente ella ha aprendido de los clásicos es una gran lectora de poesía clásica y eso se nota y trasciende aquí a partir de los versos hay como varios niveles de lectura en la poesía de Elvira Ordóñez podemos hacer una lectura de lo más leve digamos en un nivel uno de lectura que es la lectura textual pero hay mucho subtexto a lo largo de la lectura de cada uno de los poemas y eso es lo que enriquece el texto y fíjense ustedes que vigente está este libro está publicado en 1956 estamos en el año 2021 y esta poesía sigue hablando de los tópicos de la humanidad que sucede hoy en nuestros días en nuestro tiempo ¿se dan cuenta? por eso la vida la muerte serán los tópicos eternos pero el problema es cómo nos enfrentamos cómo nos enfocamos desde la creación poética y creo que en eso Elvira Ordóñez es una maestra y sus textos son el mejor ejemplo para poder trabajar además miren también la forma en la que ella concibe el libro la forma en la que ella reestructura el libro y eso es algo muy importante porque ella no hace nada al azar decimos siempre que la narrativa es la más cerebral de todas las artes literarias pero en realidad la poesía tiene mucho de cerebral aquí no hay nada por lo menos en una autora como Elvira Ordóñez no hay nada puesto al azar aquí todo está muy bien pensado es una joven de 22 años pero ha tenido la capacidad de establecer el criterio de cómo va a configurar el libro y el libro tiene tres partes además ojo con eso porque ustedes han visto que hay muchas referencias a Dios ¿no es cierto? y el número 3 es un número absolutamente divino Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿no? esa es una hipótesis mía es de que este libro pueda tener tres partes precisamente por esa razón porque está trabajando de alguna manera un diálogo con ese Dios con ese ser ¿no? que es el que supuestamente lo ha creado todo porque nadie nos ha dicho que sea o no sea así es una hipótesis humana y en esa profunda reflexión filosófica va ella estableciendo lo que mencionaba Cristian ¿no? de alguna manera contestando esas preguntas ¿qué significa ser hombre? ¿qué soy? ¿por qué estoy aquí? ¿no? ¿por qué vivo en esta tierra? en este planeta y por qué además estoy condenado a morir ¿no? porque el ser humano se va a cuestionar siempre eso estoy condenado a morir todos estamos condenados a morir más tarde o más temprano a todos nos va a llegar ¿no? es como la vejez queramos o no queramos si vivimos tantos años vamos a llegar a ser viejos entonces no hay forma de escaparse de ese destino ¿no? entonces de alguna manera esto nos remonta también a una lectura que va mucho más allá que es la lectura de los clásicos griegos ¿no? definitivamente Elvira ¿no? se ha nutrido de toda esa tradición occidental porque obviamente hemos nacido en esta parte del mundo y nuestra tradición es la tradición occidental de esa hemos aprendido de esa hemos bebido y definitivamente todo ese cuestionamiento existencial filosófico que explicará más tarde filósofos como Sabater etcétera van ustedes a encontrarlos aquí ¿no? pero más allá de todos los filósofos quedará siempre la poesía ¿no? porque no hay mejor explicación que la palabra en poesía ¿no? por eso yo decía que quien maneja el arte poética en la dimensión en la que la maneja Elvira Ordóñez es capaz de escribir todo y por eso es que Elvira es también una extraordinaria narradora ¿no? por ahí voy a ver si tengo algunos cuentos y a ver si logro escanearlos si son breves como para que ustedes vean cómo esa capacidad y ese manejo del lenguaje que se tiene en la poesía también se da para la narrativa y en realidad para todos los géneros que un escritor de esta dimensión y de esta talla como la que estamos analizando hoy como es Elvira Ordóñez pueden lograr ¿no? o sea ella también es una extraordinaria prologuista creo que ha prologado a todas las poetas de este país y por ahí tengo algunos textos solo que me faltan tipearlos porque están escritos a máquina de escribir que es como Elvira escribía hasta hace muy poco tiempo ¿no? a máquina de escribir cada vez que presentaba un libro o cada vez que hacía un prólogo ¿no? entonces también tiene muchos textos de ensayo que son maravillosos y que espero darme el tiempo de tipearlos y poder pasarles por lo menos un par de ellos para que ustedes también lo tengan entonces ha sido una charla maravillosa se ha cumplido el objetivo que yo tengo en este curso que es leer y comentar lo leído ¿no? y por eso es que quiero que este grupo sea así un grupo pequeño no quiero un grupo de 500 personas porque no es esa la idea la naturaleza de este curso es leer y comentar así que creo que hemos cumplido la misión hemos leído este libro sigan leyéndolo vamos a continuar con el siguiente libro líquense por los años de edición creo que ustedes tienen los nueve poemarios bien ordenados en el pdf así que el siguiente es el que aparece después de este libro en el pdf y comentaremos también y yo repartiré espero esta vez sí hoy mismo asignarles los textos para que tengan mayor tiempo para poder leer analizar y disfrutar de la lectura bien eso ha sido todo por hoy muchísimas gracias enciendan sus cámaras no sé dónde está Marti que es nuestra fotógrafa oficial Marti para que tome fotos no sé dónde está pobre Marti siempre la torturamos bueno tomaré fotos yo a ver vamos a ver si lo voy a intentarlo si salen bien se las paso y si no se las paso porque no salieron bien porque yo soy pésima con eso de capturar las pantallas aquí ahí está Marti ya me salvó Marti bueno él se pedió que enciendan cámaras antes de despedirnos para que tú que eres la fotógrafa oficial nos tomen las fotos de esta sesión para ponerlas en facebook y que todos nos envidien que se mueran de envidia son muchos los llamados y pocos los elegidos ustedes son los elegidos Marti a tu voz tienes apagado tu micrófono Marti no te podemos escuchar nosotras vamos según tus indicaciones ya vuelve a tomar porque yo debo haber salido ahí hablando como siempre listo gracias gracias Marti bien chicos y chicos nos vemos el próximo miércoles ya les distribuyo con tiempo los poemas gracias ha sido un placer gracias Luisa Berta Joana Cristian Rosario Nora Marti gracias hasta el próximo miércoles nos vemos gracias 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 Gracias.